Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una gameplay aquí en CQB Partida 23 de diciembre a 3 grados, ahora mismo ya ha subido la temperatura Hemos empezado hacia bastante frío, es la última partida del año Hemos traído bastante cosas para sortear por parte de la tropa de Airsoft y de MLQ Tactics No os olvidéis nunca, MLQ Tactics es nuestro proveedor de material Que es el fenómeno, Xavi, muchísimas gracias Los chicos están muy contentos con el sorteo Espero que os guste la partida, he traído el Astra y la SSQ22 También he traído la SSP5 por si acaso Espero que os guste la partida, si es así ya sabéis, dejadme vuestros likes, comentarios, suscribiros Hacé algo que os dé la gana, dentro intro y empezamos Copiado Mi izquierda Sí, lo vi Fuera, está fuera, Chris está fuera Está fuera Chris Ojo aquí, ojo al frente, ojo al frente Corre Juntamos aquí los tres al barril Defender, 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 prepara, prepara la selfie, prepara la selfie Fuera Ha caído A la esquina, a la esquina, a la esquina Aquí a la esquina, aquí a la esquina Bien, fuera Prepara, prepara Cris Cris Prepara, Cris, ven para acá, rápido Ven para acá, aquí a la esquina Desde ahí Que se nos vea rápido Todos Chicos, poneros detrás la foto, rápido Una concluida Fuera Concluida una Venga La siguiente es en esta esquina Fuera, fuera uno Chicos, venid Mano Buenísima Perdona por la mano Sé que duele Perdón Paso rápido Intentamos rápido hacer la foto Rápido Somos cuatro Cris Somos cuatro Corre Buenísima Cris, dónde estás, tío Alex, avanza Prepara A ver si vale esta Corre, corre aquí Corre aquí Es ahí o es aquí Corre, corre para allá Venga, saco, saco, saco Venga, puta madre Ya nos pueden eliminar Voy a ganar papas tango, ¿vale? Recarga Cambia el cargador Tendonat, tendonat 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 Muerto, muerto Voy Voy Ojo, ojo, ojo A la de tres Voy a salir Muerto 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 Venga, fuera Sí Sí Vale 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 Alex Alex ¿Estás conmigo? Vale Cubre que voy a mandar Compañero Cubre el fondo Porfa Vale Vale A la de tres Vale Buena 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 ¡Crac! Dale Corte Dale Copiado Coche Alex ¡Muyente! Contacto Contacto Puerta Contacto 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 ¡Muyente! 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 contacto dentro adrián curale, curale el compañero bien, seguimos para bingo tiene al frente, tiene recta, entreo, entreo izquierda, izquierda, niño, izquierda entreo, entreo, entreo los azules nos están disparando buenísima, buena cabrón, buenísima vosotros estáis disparando a punta pala los azules llevan un rato disparándonos los azules van con nosotros o contra azules contra amarillos y los otros en medio vale, 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 está bien sí, sí, chicos, es esto, está bien sí, sí, tú sigue, tú sigue chico de puta madre ojo, 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 detrás de la pared hay otro bueno, fuera, bien, bien aguanta, aguanta rápido aguanta, aguanta seguimos uno más cubrimos el fondo, cubrimos el fondo, cubrimos el fondo bueno, fuera eliminado, del fondo también eliminado deporte eliminado los dos ¿dónde? aquí de atrás ¿dónde? aquí aquí pues, quitámosle ¿dónde está, mami? aquí detrás, ¿dónde es? venga, corre, puto estoy en movimiento todo, tú anda estoy en movimiento ya está que no se le ocurra ah, ya está la boca pero que no va a poder agafar si está en el campo, está en el shock si, si está en el campo, está en el campo tengo que gritar al arbitro del juego no, tú estás en el campo, está jugando venga, man a la pared las manos a la pared que te van a acachar Alex pásale el dedo anda es tu hermano no, no es tu hermano, mira uy ¿qué tiene que tener? dame, dame papel, anda ¿qué tiene? misión o quieres sufrir a los huevos puedo subir a HPA hasta 4 julio ¿esto? uno de estos gafa doname el gato vulgui chau, te pira venga hasta la hora 433 ¿dónde fue el verde 433? ¿qué es 433? está numerado supongo vale aguanta ¿qué es eso? chicos, bidón verde te quiero cabrón ah, buena anda muerto copiado, bidón verde torniquete torniquete buenísima que buena buenísima me ha carregat el que estaba a baix no sé si a més a la caseta torniquete torniquete no, no tenemos nosotras tienes los bidones tenemos, tenemos los respawn torniquete sigue disparan de fondo disparan desde ahí aquí estamos vendidos no sé si es ahí al fondo ¿lo ves? no sé si es vale, amarillo ganamos la posición que no hacemos nada están ahí en la ¿cómo se llama? ¿el laberinto? sí en el laberinto hay varios sentidos ¿eh? ¿verdad? 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 copiado aparato dvd chicos tenemos que encontrar un aparato de dvd hay que entrar hay que entrar como están debajo? bien? veni, veni, veni entran de aquí espera, repara avisa que torniquete sigue torniquete sigue granada para dentro, voy para ti granada para dentro y entramos granada gracias alex vuelve, buena 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 ¿por qué te disparas? no, te amo pero saludar sí, ¿no? muy bien quedaba ahí, ¿eh? si, si, si en el final de partida voy a terminar estamos hechos polvo muy buena partida tenemos aquí a los chicos que nos han dado muchísima guerra os presento un poquito mira esto nos han puesto muy fino muy fino nos han reventado entre todos mira amagáis guants os he visto unas cuantas veces de la partida verdad sí me ha puesto muy fin el tío muy buena partida señores muy buena partida va saludeos que os ha parecido todos allá final de partida mi mami el nuevo fichaje de la mami la mami va fichando gente que yo paro alex ganador de lo que sea que has ganado pero este señor también se lo había currado muchísimo este señor se lo ha currado muchísimo ya lo veis ahí en el vídeo de rey el mago que era un demonio y este hace unas partidas atrás hemos dicho que las que son las mejores y este cabrón y este otro fenómeno no hace falta que lo diga quién es no ya veis la cara creo que no hace falta decir nada chris muchas gracias realmente y 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